Buenas tardes. Bueno, el rol. El rol es aquel papel que cumplió una persona dentro de la sociedad. En este caso, estamos hablando de los roles de médico. Son aquellos papeles que ya funcionan, que ya cumplió un médico dentro de la sociedad. El médico es un ente garantizador de salud, promotor de salud, el eje de la salud, por lo cual este debe cumplir una serie de roles para que esta salud se administra de manera correcta en la sociedad. Con pausa. Para continuar, tenemos que decir que el paciente tiene que hacer una evaluación seprocaudal, dependiendo del grado o modificación de la patología que presente el paciente. Hay que hacer una buena evaluación simétricamente, ¿verdad? Repire. Esto que estamos viendo a continuación habla del rol de experto. El médico debe estar bien instruido en su materia, debe tener una buena vocación, por lo cual debe estar capacitado para, como manera experta, poder evaluar al paciente e indicar los diferentes tratamientos y procedimientos necesarios. Uno de los siguientes roles que debe tener el médico es actuar como recurso de recursos. El médico debe saber distribuir la cantidad de recursos disponibles sin llegar a la malversación de los recursos ni a discriminar a una persona a utilizar recursos. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras más recursos tengamos, no quiere decir que vamos a malgastarlos o si no tenemos recursos, los vamos a negar. No, tenemos que dar una adecuada distribución de los recursos disponibles entre todos los pacientes. ¿Listo, listo? ¿Listo, listo? ¿Listo? ¿Listo? El señor Gabriel, que presentó gemadura de un 15% aproximadamente de su superficie corporal. Eso es un poquito delicado. Entonces, él necesita quedarse aquí hospitalizado para recibir tratamientos con antibióticos, con antibióticos, para hacer de ti sus curas y prevenir que eso se infecte. Y también, para ver cómo está evolucionando. Entonces, aquí viene para que por favor le veáis. Este es un examen, le voy al laboratorio, le damos una mirada para tomarle la mujer y luego ir para ver cómo está evolucionando. Bueno, un espacio más grande, el libro que existe entre la madre y el bebé, creamos un lazo objetivo importante que es difícil de describir, así que es claro, la de usted. Además, usted también le daba una mujer que es de los trabajamientos y corromes y un un apoyo emocional en los jóvenes y en los pequeños y también se evite cambios tanto del bebé como del materno, por ejemplo la inflamación de la celosina o lo que se llama el MAPTIC, que ustedes van a tener que saber si se va a tener que salir de los pequeños. ¿Qué es lo que se va a hacer para qué se va a hacer para qué se va a hacer para qué todo? 5 con 12, 1 con negra y 1 con Bや 2. Un poquito de placado, las 있는jas, un poquito de pienso que no es inteligente, pero ¿cómo se llama este paciente? Por favor, no quemen la historia Tenga la historia Y esto fue el día de hoy ¿Qué le hicieron? ¿Qué le hicieron otra parte? 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 Sí, está nada de estas patologías Pero la otra parte, la anterior, cuando comenzó ¿Aquí está otra parte? ¿Cuándo fue? Entonces, este es el rol de gerente y director Que el médico tiene que ser direccional Tiene que saber manejar los diferentes departamentos Tiene que saber delegar a los demás compañeros Y a los subordinados ¿Me puede comentar cuál es su nombre? Violeta Señora Violeta, ¿y usted trajo a su nene por qué? Porque se cayó ¿Qué estaba haciendo? Jugando, se cayó, se meció la cara ¿Dónde se voló? ¿Los brazos se lo golpeó? Entonces, aquí es muy importante que la doctora Empiece a aconsejar a la paciente A hacer consuelo A hacer un ente que la calme A hacer una persona que le brinde apoyo moral, ético, espiritual Que sea el consejero espiritual Que no solamente calme los dolores físicos del paciente Sino los dolores del alma Sino los que trajo a los demás compañeros Nood 28% Lo importante es hacer todo Esto, todo Vuelve alウ beau Y Vigens Eso Corte Corte ¿Ustedes saben? Compañeros Hay que explicar muy bien Lo que es la La forma que la evolucion Tiene Para ver si lo es Ya, ya Señora Violeta, ¿y cómo sería yo que soy demasiado? ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Sale que el video es aquí! ¿Sería mejor que el señor? ¡Nah, man! ¡Ya sé! ¡Apaga, apaga! ¡Dale, P! Uno, dos, tres. ¡No, dime tú! ¡Ya, ya, ya!